Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Margarita de Escocia Nace en Hungría hacia el año 1046 Y en el 1070 se convierte en reina de Escocia Casada con Malcolm III Quien tuvo ocho hijos Influyó profundamente en su marido Y en la renovación religiosa de todo su pueblo Por su cultura, su tacto político Y su espléndida caridad Separados por la distancia de unos cuantos días Murieron estos reyes en 1093 Nos encomendamos a Santa Margarita de Escocia Para que con su ejemplo También seamos nosotros fieles en la caridad Por los más pobres y más necesitados Pedimos también por nuestra amada patria de Venezuela Por nuestros gobernantes Los dirigentes políticos No solamente de nuestro país Sino de todas las naciones También encomendamos en esta Santa Eucaristía Todas las intenciones de ustedes hermanos Que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad Por quienes vienen a esta casa de oración a orar Por las intenciones de todos Quienes rezan el Santo Rosario Por la paz de Israel en Jerusalén Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva al mundo En acción de gracias Por el cumpleaños de Luis Martínez Un fiel servidor del Dios de Israel Aquí en Radio Natividad Ya lo encomendamos y pedimos a él En este día de su cumpleaños Pedimos por la salud y recuperación De Santina del Carmen Arellano de García El padre Pedro Osvaldo García Capocho Norberto Tito Silva Y por todos los enfermos Pedimos al Señor por el eterno descanso Del padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Sonia Trinidad Pineda En su quinto día de novenario Ana Isabel Ramírez de Roa Y por todas las benditas salmos del purgatorio Por Tomás Colmenares San Miguel Por las intenciones de nuestros obispos Monseñor Mario Moronta Juan Alberto Ayala Su obispo auxiliar Hoy por cierto Está de cumpleaños nuestro obispo auxiliar Que el Señor le bendiga Que el Señor siga haciendo su ministerio episcopal Fructífero en nuestra diócesis de San Cristóbal Pedimos también al Señor Por todos y cada uno de aquellos Que se encuentran atribulados por la enfermedad Pido al Señor Por el encuentro Mariano Juvenil El próximo 8 y 9 de diciembre En nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús Hermanos Para celebrar dignamente Esta Santa Eucaristía Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Y decimos yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, 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 ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Oremos Dios Nuestro Que nos has dejado en Santa Margarita de Escocia Un ejemplo admirable de amor hacia los pobres Ayúdanos por su intercesión A ser siempre entre los necesitados Una prueba viva de tu amor por ellos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Escuchamos atentos la palabra de Dios Lectura del libro de la sabiduría La sabiduría es un espíritu inteligente Santo, único y múltiple Sútil, ágil y penetrante Inmaculado, lúcido e invulnerable Amante del bien, agudo y libre Bienhechor, amigo del hombre y amable Firme, seguro y sereno Que todo lo puede y todo lo ve Que penetra en todos los espíritus Los inteligentes, los puros y los más sutiles La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento Y por ser inmaterial Lo atraviesa y lo penetra todo La sabiduría es un resplandor del poder de Dios Una emanación purísima De la gloria del omnipotente Por eso nada sucio lo puede contaminar Es un reflejo de la luz eterna Un espejo inmaculado de la actividad de Dios Y una imagen de su bondad Ella sola lo puede todo Sin cambiar en nada Todo lo renueva Entra en las almas de los buenos de cada generación Hace de ellos amigos de Dios y profetas Porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría La sabiduría es más brillante que el sol Y que todas las constelaciones Si se le compara con la luz del día La sabiduría sale ganando Porque al día lo vence la noche Pero contra la sabiduría La maldad no puede Ella se extiende poderosa De un extremo al otro del mundo Y con suavidad Gobierna todo el universo Palabra de Dios Salmo responsorial Enseñanos Señor tus leyes Enseñanos Señor tus leyes Tu palabra Señor es eterna Más estable que el cielo Tu fidelidad permanece de generación en generación Como la tierra que tú cimentaste Enseñanos Señor tus leyes Enseñanos Señor tus leyes Todo subsiste hasta hoy por orden tuya Y todo está a tu servicio La explicación de tu palabra Da luz y entendimiento a los humildes Enseñanos Señor tus leyes Mira benignamente a tu siervo Y enséñame a cumplir tus mandamientos Que solo viva yo Señor Para alabarte Y que tu ley me ayude Enseñanos Señor tus leyes Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió El reino de Dios No llega aparatosamente No se puede decir Está aquí o está allá Porque el reino de Dios Ya está entre ustedes Les dijo entonces a sus discípulos Llegará un tiempo en que ustedes Desearán disfrutar Siquiera un solo día De la presencia del Hijo del Hombre Y no podrán Entonces les dirán Está aquí o está allá Pero no vayan corriendo a ver Pues así como el fulgor del relámpago Brille de un extremo a otro del cielo Así será la venida del Hijo del Hombre En su día Pero antes Tiene que padecer mucho Y ser rechazado por los hombres De esta generación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Amén Bien Yo creo que todos nosotros Nos hemos hecho Una visión De lo que es el reino de Dios Si hablamos de Ubicarlo En donde está el reino de Dios Pues fácilmente decimos en el cielo Porque es lo que aprendemos En el catecismo ¿Verdad? Es lo que Comúnmente conocemos De que Dios está en el cielo Y que Los santos Están en el cielo Los ángeles están en el cielo Nuestros fieles difuntos Van al cielo Pero lo que hemos escuchado En el día de hoy Pues Es una cosa que Pues debe llamarnos la atención Y sobre todo despertar Digamos ese Ese deseo de conocer el reino de Dios Si es que lo tenemos Porque debemos tenerlo ¿Verdad? Conocer el reino de Dios No es Conocerlo Hasta el día en que nos toque Irnos de este mundo A la presencia de Dios ¿Qué nos dice el Señor? El reino de Dios Está Entre ustedes ¿Y qué quiere decir El Señor con esto? Pues que el reino de Dios Lo empezamos a vivir aquí En la tierra De que no podemos esperar A encontrarnos allá Para ver cómo es Obviamente Veremos cosas ¿Verdad? Maravillosas Hermosas Grandes Veremos a los santos Veremos a nuestros seres Queridos difuntos Seguramente Veremos a Dios Cara a cara Pero el reino de Dios Hay que comenzarlo A vivir aquí Eso es lo que nos quiere decir El Señor en el Evangelio Porque le preguntan ¿Verdad? Los fariseos ¿Cuándo llegará El reino de Dios? Y entonces Por eso Jesús dice Dice No llegará Dice Cuando Cuando El reino de Dios No llegará Aparatosamente Está aquí O está allá Mire que vemos Las cosas que están pasando En el mundo ¿Verdad? Las situaciones Los conflictos Las guerras ¿Y qué decimos? Ah Esos son los signos ¿No? Y no hay que perderse Buscando el reino de Dios En ciertos tipos de signos La invitación es A que busquemos El reino de Dios Aquí en la tierra Y mire Una de las cosas Que nos hace ver El reino de Dios La sabiduría Mira lo que dice El libro La sabiduría Dice La sabiduría Es un espíritu Inteligente Santo Único Y múltiple Sutil Ágil Penetrante Inmaculado Lúcido E invulnerable Amante del bien Agudo y libre Bienhechor amigo del hombre Y amable Firme Y seguro Y sereno Que todo lo puede Y todo lo ve Que penetra En todos los espíritus Los inteligentes Y los puros Y los más sutiles ¿Qué hace la sabiduría De Dios? Nos hace ver El reino de Dios Entonces ¿Cómo ver El reino de Dios? Bueno Hoy celebramos ¿Verdad? La memoria De una mujer Santa Margarita De Escocia Una mujer Con riqueza Con bastantes bienes Que vivió El reino de Dios ¿Cómo? Sirviendo a los pobres Sirviendo a los necesitados Usted quiere ver El reino de Dios Todos queremos ver El reino de Dios Bueno Atendamos la caridad Prestemos una ayuda Un servicio A alguien que lo necesite Y cuando usted Después de hacer Ese bien Usted siente satisfacción Usted siente alegría Porque usted Se desprendió De algo que tenía Y se lo dio a otro Esa satisfacción Esa alegría Que usted siente Esa paz Que usted siente Porque ayudó a otro Eso es reino de Dios ¿Qué reino de Dios? Felicidad Alegría Y cuando nosotros Hacemos algo Por un hermano Eso produce alegría Eso es reino de Dios Cuando vivimos La santa Eucaristía En gracia Cuando Nos gozamos En la Eucaristía En la oración En los sacramentos Eso es vivir El reino de Dios Cuando hacemos Cuando hacemos las cosas Por convicción Por amor Para agradar a Dios Cuando trabajamos No solamente Para yo tener un sueldo Sino lo hago Porque Pues es un beneficio Tanto para mí Como para mi familia Como para quienes Están a mi alrededor Eso es vivir El reino de Dios En pocas palabras Haciendo las cosas bien Eso es Vivir el reino de Dios Dice el Señor No se podrá decir Está aquí O está allá Porque el reino de Dios Está entre ustedes El que no reconoce El reino de Dios Es Porque Precisamente No ve En un hermano necesitado El reino de Dios A Cristo Porque no ve En la Eucaristía Sino Simplemente Un rito Y no viven La profundidad Del sacramento De la Eucaristía Ese le pasa Ese es el que no ve El reino de Dios Dice aquí el Evangelio Llegará un tiempo En que ustedes Desearán disfrutar Siquiera un solo día De la presencia Del Hijo del Hombre Y no podrán Ah pero es que Queremos verlo Cara a cara De frente Si Ya eso nos tocará Más adelante Pero hay que comenzarlo A vivir aquí Aquí en la tierra Una persona que diga A mi no me gusta la misa Ay pecado Porque allá arriba Dice el Padre Joel Y eso es algo Es una misa Y eso lo dice un santo Pero se lo escuché mucho Se lo escucho muchas veces Al Padre Joel La misa El cielo es una misa Eterna Permanente El que dice No me gusta la misa Pues porque no la he encontrado Verá el sabor El gusto Y ahí es vivir El reino de Dios Entonces Ahí es ver Disfrutar Y ver la presencia De Dios Yo quiero pedirles A ustedes hermanos A que Pues También no solamente Lo vivamos Sino lo prediquemos ¿Y cómo? Pues dando testimonio Dando el ejemplo ¿Cuántos verdad? Nos vemos En una En una comuna En una parroquia Y decimos Esa es una santa en vida ¿Por qué lo decimos? Porque vive el reino de Dios aquí Porque es una persona feliz Una persona noble Humilde Sencilla Como lo dice aquí La sabiduría ¿Verdad? A quienes Se les da la sabiduría A los inteligentes A los Sutiles Ágiles A los inmaculados A los lúcidos Vulnerables Amantes Del bien A ellos Se les da la sabiduría Y quien tiene esa sabiduría Ve el reino de Dios Entonces Que bonito sería ¿Verdad? Que de nosotros Dijeran esas cosas Que noble Que buena gente Mire Yo quiero ser como él A lo mejor eso No vemos El interior de esa persona Que es una persona Que está alcanzando La conversión Como lo tenemos que alcanzar Nosotros Pero por lo menos En algo En lo positivo De una persona Porque todos podemos Tener algo positivo En eso Nosotros podemos Deleitarnos En Incluso Ahí Ver el reino De Dios Cuando uno Ve a una persona Feliz De que ama A Dios Sirve en la iglesia De que Vive un matrimonio Santo Y que incluso A lo mejor Puede Puede vivir El tormento De una infidelidad De un De sus hijos A lo mejor Rebeldes En las cosas De Dios Pero Está ahí esa persona Pegada a la oración A la eucaristía A los sacramentos Y uno dice Mire Y usted Todo lo que Vive Y mire usted Como está Porque está Viviendo el reino De Dios Y porque está Dejando que el reino De Dios Luego Se haga presente En ese hermano Que necesita Conversión En ese esposo Que a lo mejor Tanto está Tolerando Y teniéndole Paciencia En esos hijos Que a lo mejor Vuelve y repito Están renuentes A las cosas De Dios Ahí se va a manifestar El reino De Dios Pero ¿Pero cómo? Con testimonio Con ejemplo Con alegría Ojo No tapando el sol Con un dedo No ocultando La realidad No Pues presentándosela Al Señor Sabiendo que el Señor La conoce Pues yo no me puedo Doblegar Yo debo estar De pie firme Porque en algún momento Dios Viendo mi buena voluntad Mi intención Viendo Que me levanto De esas caídas Pues Dios Sencillamente Va a Recompensar Todo aquello Que usted Sabiamente Con la sabiduría De Dios Espera de él Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Por intercesión De Santa Margarita De Escocia Oremos Hermanos A Dios Nuestro Padre Por toda la Iglesia Pidamos al Señor Para que en ella Se siga Se siga Fomentando La caridad Se siga Construyendo El bien Con miras A vivir El reino De Dios Roguemos al Señor Pedimos Por las intenciones De todos ustedes Hermanos Por aquellas Que están En lo más profundo De sus corazones Que Dios Que Dios Que Dios muy bien Conoce Roguemos al Señor Pedimos Por Israel Que hoy vive La guerra Por Rusia Ucrania Roguemos al Señor Pedimos Al Señor Por esta obra De Dios Radio Natividad Para que siga Proclamando La buena nueva Al mundo Roguemos al Señor Por nuestro hermano Luis Martínez Fiel servidor Del Dios De Israel Aquí en Radio Natividad Que hoy está De cumpleaños Roguemos al Señor También por nuestro Obispo auxiliar Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez Pidamos al Señor Para que Lo siga siendo Un fiel testigo De el amor Divino Roguemos al Señor Que lo creemos Señor Por la salud De todos los enfermos Familiares Amigos Y conocidos De manera especial Santina del Carmen Arellano Padre Pedro Osvaldo García Capocho Don Alberto Tito Silva Roguemos al Señor Que lo creemos Señor Y por el eterno Descanso De todos nuestros Fieles Difuntos Familiares Amigos Conocidos Particularmente El Padre Stephen Harney Monseñor Raul Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Sonia Trinidad Pineda En su quinto día Ana Isabel Ramírez de Roa Tomás Colmenales San Miguel Y todas las Benditas almas Del purgatorio Roguemos al Señor 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 Jesús Maestro Y vida Danos La capacidad La sabiduría Para saber Vivir El reino De Dios Aquí en la tierra Por Cristo Nuestro Señor Amén Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al Mundo Entero Amén Junto A este altar Presentamos El Pan Y El Vino Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomad y comed Este es mi cuerpo entregado Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el cáliz en sus manos Y dijo tomad y beber Es la sangre que derramó Y dijo tomad y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión La noche de su pasión Donde dejó el Señor Su mandato Amamos los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amamos los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Hermanos para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que si no reciba de tus manos Este sacrificio Para la más que la gloria De su nombre Para nuestro bien Y desde toda su santa iglesia Acepta Señor Los dones que te presentamos Y haz que el memorial Del amor infinito de tu Hijo Que estamos celebrando Aumente en nosotros A ejemplo de Santa Margarita Nuestra generosidad contigo Y con el prójimo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tu gloria resplandece En cada uno de los santos Ya que al coronar sus méritos Coronas tus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión con ellos Nos haces participar de sus bienes Para que alentados por testigos Tan insignes Lleguemos victoriosos Al fin de la carrera Y alcancemos con ellos La corona inmortal de la gloria Por Cristo nuestro Señor Por eso Con los ángeles y arcángeles Y con la multitud de los santos Te cantamos un himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Con San José su Esposo Con los apóstoles y los mártires Y todos los santos, Santa Margarita Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo auxiliar Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia que has congregado en tu presencia Reúna en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos El Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Sonia Trinidad Pineda Ana Isabel Ramírez de Roa Tomás Colmenares San Miguel Y todas las benditas almas del purgatorio Ya cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor Este con todos ustedes Con tu Espíritu Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Miren todos Aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados A este santo banquete del Señor No soy digno de que entes en mi casa La palabra tuya abastará El cuerpo y la sangre de Cristo Custodia y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Quienes nos siguen por la radio Y quienes están aquí no pueden comulgar Les invito a repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Amén Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy Pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo Hoy te alabo Padre Padre Que ni mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Allí en silencio Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos y tenemos Damos gracias a Dios Por mostrarnos Las maravillas del reino de Dios Ya aquí en la tierra Cuando vivimos Para servir Y para amarle a Él Por sobre todas las cosas Damos gracias a Dios Por esta santa misa En silencio Demos gracias Y decimos Gracias Señor Gracias Señor Gracias María Gracias Oremos Señor Que este sacramento De tu amor Que hemos recibido Nos dé fuerza Para imitar El ejemplo De Santa Margarita Que se consagró A ti De todo corazón Y se prodigó Sin descanso Por el bien De tu pueblo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Desacompaña siempre En la alegría Del Señor Que es nuestra fuerza Vivamos El reino de Dios Podemos ir en paz Yo no sé Que está pasando Parece que quieren Cambiarme A ese hombre Que llevo dentro Y que vive En cada gente Parece que ya No escucho O es el El que me habla Menos lo que antes Fue un canto Hoy siento Que es mi llanto Él es Jesús El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobreza Y abriguidos Es mi canto Y el de tanto Jesús Amor Paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor De la esperanza Él es el hombre Verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía